En lo que se refiere a cuestiones de interés especial en esta memoria, durante el 2021 se han atendido en esta Oficina Municipal de Consumo un total de 3.317 casos repartidos en 2.526 consultas y 791 reclamaciones. Bien, hay dos factores que condicionan indudablemente la comparativa con ejercicios anteriores. Por un lado, la evolución, como he dicho, de la pandemia y por otro, y sobre todo en su incidencia numérica, tanto en consultas como en reclamaciones, las derivadas del cierre de las clínicas Dentis en el año 2020. Así, en el año 2020 fueron 824 las reclamaciones formuladas frente a las 791 de este 2021 y 3.270 las consultas recibidas frente a las 2.526 de este año. Bien, respecto a las consultas y su temática, es importante destacar los sectores en los que tiene mayor incidencia. Telecomunicaciones acapara casi un 25% de la totalidad de las consultas, seguidas por comercios, servicios bancarios, vehículos, energía y suministro de transporte, seguros y agencias de viaje. Y en cuanto a las reclamaciones, se distribuyen de la siguiente manera respecto al sector de actividad. Vuelvo a ocupar la primera posición. El sector de telecomunicaciones son un total de 279 reclamaciones en total, es decir, un 35%. Casi cuatro de cada diez reclamaciones versan sobre telecomunicaciones, seguidas por comercios, servicios bancarios, agencias de viaje, energía, suministros, transporte y automóviles. Sectores que prácticamente se repiten con diferente porcentaje de incidencia respecto a las consultas. Y de esas reclamaciones creo que es importante destacar que de esas 791 reclamaciones tramitadas y recibidas en la AMIC, 51, es decir, un 6,54%, corresponden a comercios que están radicados en el término municipal de Santurchi, es decir, comercios de nuestra ciudad. Si lo comparamos con el ejercicio pasado, con el 2020, creo que hay una importante disminución en los mismos. Si bien el número total que fueron en 2020, 74, es mayor a los 51, el porcentaje de incidencia baja del 9% al 6,5%. Bien, a la hora de analizar los datos, yo creo que siempre es importante pararse a mirar los resultados obtenidos. Y aquí sí quiero destacar que de los 791 expedientes recibidos, 359 han sido archivados con una avenencia total, 48 con avenencia parcial, 223 sin avenencia, y 7 han sido desistidos y 17 trasladados a Consumovide, habiéndose recuperado en este 2021 un total de 102.429,69 euros en beneficio de las personas consumidoras y usuarias. Y bien, y para concluir, creo que es importante destacar las novedades que este 2021 trajo en la gestión de nuestra oficina de consumo. Instauramos un sistema de atención con cita previa, lo cual nos ayuda a gestionar mejor los tiempos y planificar de una manera más óptima el trabajo de nuestro AMIC, lo cual no significa que no tendríamos a personas con cuestiones urgentes sobrevenidas. Por otro lado, y unido a esta operativa telemática, desde este pasado año 2021, ya se puede, además de reservar cita, realizar consultas y reclamaciones de manera online. Y, además, contamos con un servicio de newsletter, con una centena de suscriptores que reciben periódicamente información relacionada con la protección, precisamente, de esos derechos de las personas consumidoras y usuarias. Y desde este último trimestre del año 2021, contamos con un nuevo servicio de valoración o satisfacción de nuestras personas usuarias. Cada vez que cerramos un expediente, sea cual sea su resultado, trasladamos una encuesta de satisfacción a esa persona, que no es sino una invitación a valorar el servicio que se ha prestado con el fin de mejorar el trabajo que realizamos. De esas encuestas trasladadas y respondidas, el 93% de estas personas nos dicen que la información recibida desde la AMIC es adecuada. Además, el 81% también nos dice que la intervención le ha ayudado a solucionar su problema. Un 90% nos dice que el servicio es útil o muy útil y un 89% recomienda nuestro servicio a otras personas. Gracias.